¡Hola, muy buenas! Estamos en otro partido del Mundial de Brasil 2014, el encuentro que enfrenta España con Chile. Espero que en esta ocasión tengamos más suerte que en la anterior, ya que mi resultado frente a Holanda fue de 2 a 1 y el Real fue 1 a 5. En la clasificación virtual quedaría Chile primera y España segunda con los mismos puntos y Holanda y Australia quedarían tercero y cuarto. Pero bueno, esto es ficticio, ya sabéis la realidad. Y bueno, vamos a jugar un partido contra la selección de Chile, que es el segundo encuentro. En esta ocasión estiremos la roja. Es el turno del himno nacional de Chile. Desde aquí un saludo a los espectadores silenos, según algunos suscriptores de allí, toda Latinoamérica y demás. Saludos, gracias por apoyar mi canal. Espero que os guste este vídeo. Y bueno, vamos a dar reinicio. Repito, el once del anterior partido. Y vamos a ver qué tal, si conseguimos conseguir una ventaja de puntos y de goles respecto a los anteriores rivales. Y de Europa otra vez. Es que se le pone la quince gallina solo de pensarlo. Este partido lo va a arbitrar Manuel Ruy Barbosa. Ahí tenemos Bravo, Isla, Medel, Jara, Mena, Vidal, Díaz, Arquiz. Uf, lo veo demasiado rápido. Ahí tenemos a Andrés Iniesta, a Xavi. Y el árbitro que FIFA vuelva a poner el mismo, Manuel Ruy Barbosa. Parece que solo tiene ese árbitro para los partidos del Mundial. Y va a dar inicio el choque. Lo sacan de centro Chile. Y pone el juego... El balón en juego. Ahí Iniesta recupera. Perdemos otra vez. Sigue el ataque chileno. Recuperamos. Ahí está Xavi Alonso. Una de tranquilidad en medio del campo. Diego Costa. Diego Costa. Volvemos para atrás. Da Silva. Silva jugando a Azpilicueta. Azpilicueta va a centrar. Centramos, ¿no? Ya va, vamos. Pase en corto. Soberbio acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro. De nuevo, otra vez por la banda. No conseguimos el pase. En el interior. Rebatamos con Silva. Y volvemos a tocarla. Silva. Diego Costa. Costa, Silva, Silva. Silva chuta. Tiniesta. Tiniesta. Paradón. Están jugando ellos. Recuperamos. Recuperamos. Volvemos a perder. Atención. Cuidado. Cuidado. Bien, bien. Recuperamos. Busquets. Xavi. Xavi. Largo la recuperará otra vez. Chile. Pasa el portero. Y... Oh, lo hemos recuperado en el centro. Xavi. 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 ¿Lo dejan solo? Uy. Pelotas para Chile. Cerramos en medio del campo. Lo recuperamos. Volvemos a perder. Chile. Las nuestras. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Deja de centrar. Usted. Y parada. Falta. Falta. Ahí está la falta de jugador chileno. Buena decisión del árbitro. Piquea la falta. Y... Nada. Las manos del portero. Peligro ninguno. Peligro. Pelogramos en el centro. Costa. 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 Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. Gol. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de España! Estaban rondando la portería contraria y al final tenía que pasar Paco. Son los que más han tirado la puerta, es que no hay color. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Bueno, pues ahí tenemos el gol de Diego Costa. El estrenador la roja. Saque de banda ahora España. Silva. Con Busquets. Y otra vez. Saque de banda. Pelicueta. Piqué. Piqué. Jugando de Xavi Alonso. Xavi Alonso se la pasa Iniesta, Iniesta. Uy, ese era el segundo. Ahí está Yardy Alba. Sergio Ramos. Sergio Ramos a Diego Costa. Pierde. La vuelve a recuperarse el Gigo Busquets. El Gigo Alonso. El Gigo Alonso. Fuera. Saca de banda ahora España. De nuevo. Busquets. Busquets. Va buscando el centro. Borrero. Y... Y está. Paradón. El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. La manita que ha sacado el portero. Saca de esquina. Ajecutar a Xavi. Y... Fuera. Otro córner más. ¿Córner? No diremos que no. Tenemos Xavi. Y... Fuera. Demasiado alto. Minuto 29 con 44. Vamos 1-0. Tan solo. Muy seguro. Aunque esperemos que el miércoles 18 este resultado sea así. Si pudiera ser un poquito más adultado, mejor para la roja. Busquets. Fuera de juego Diego Costa. Sí, sí, sí. Ahí un poco justito. Pero sí que bastante. Recoberan el centro. Ahí Iniesta. Iniesta jugando con Xavi. Sí, jugando con Busquets. Hace Busquets aquí. Busquets se la pasa a Jordi Alba. Jordi Alba. Buscando el centro. Ha interceptado perfectamente. Y gol. Gol, 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 gol. Gol de Silva. El segundo. Centro Jordi Alba. Toca Xavi. Y... Silva remata. Con Bravo ya. Que no podía llegar. Ahí está el segundo de la selección. Minuto 35. Xavi Alonso. Xavi. 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 Y el balón cambio de mano. Y el balón cambio de mano. El árbitro da ley de la ventaja. Pues seguramente enseñará la cartulina a Xavi por esa jugada. Esperemos. Balón para Iniesta. Que no. Pero parece que sí. Y ahora lo veremos. Ahí pide tiempo. Ahí pide tiempo. Y el árbitro decidió molestarle... Xavi. Tarjeta amarilla. Uf. Parece una falta de frustración. El árbitro quiso ser permisivo. Pero el infractor fue demasiado lejos. Iniesta con la pelota. Se va a continuar. Ahí está Xavi. Xavi. Xavi Silva. Silva. Libre directo. Y las posiciones de la... Falta. Sacó la pierna y se llevó al rival, Paco. Podemos ver que el árbitro no se ha equivocado. Me dio mal con esa entrada y le da al jugador. Vamos a ver este mensaje aquí. Fuera, fuera. Ahí estamos. Conramos. Para que se prepara para que le ceban el valor. Bueno, casi lo sigue otro. No se lo cree ni él. Mira, Paco. Echemos otro vistazo al chicharrito. Mira, mira. Sí, Manolo. El chico ha marcado un buen gol, eh. Esperemos si consigue repetir. Tan solo quedan cuatro minutos para el final de la primera parte. El 2-0 sigue en el marcador. Estamos. Procuremos en el centro. En Xavi Alonso. Vamos a perder la pelota. Juega Chile. Vamos a ver los chilenos. Xavi. 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 No le entran. No le entran. Xavi. 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 Bravo. Casi, casi le da un infarto. Recupera Jordi Alba. Jordi Alba y Iniesta. Iniesta se entra en la banda. Y. Hemos perdido. Acaba de sacar a su equipo de una situación de auténtico peligro. El 83% de pases para las dos selecciones. Ahí, cuidado, 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 Diego Costa. El arquero no ha odio atraparla. Buena parada de Bravo. Recuperamos otra vez. Vamos a ver. Y. Pasan al portero. Y fin de la primera parte. 45 minutos. Los agroneos resultados. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. Vamos a dar inicio a la segunda parte Ahí estamos jugando con Xavi Alonso Iniesta Iniesta por la banda Iniesta buscando ya el centro Y la pierde Recupera Chile Chile jugando por la banda Atención Chile que está trenzando una jugada importante Cuidado, cuidado, cuidado Busca el centro Entra Casillas Casillas sacan rápido, error Lo voy a recuperar Chile Seguro de hacer tarjeta Y al final lo será Tarjeta para Sergio Ramos Te recuerdo lo que dije Si me expulsaran un jugador en el siguiente partido Ya no jugaría ese jugador Casillas Arriba Pero no hay nada 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 Vamos a recuperarla Chaguenoso Lo consigue Busquets Si la recuperamos Busquets Atención Diego Acosta Tres para tres Silva Diego Acosta Fuera Fuera Saque de puerta de Chile Recuerdo en el primer encuentro gané 2-1 a Holanda Y el tercer encuentro será contra Chile A partir de ahí lo que haga la selección real será los enfrentamientos Si queda eliminada, pues no sé si seguiré subiendo algún vídeo De lo que hubiera sido su trayectoria en este mundial Dependiendo de los ánimos que tengamos, esperemos que sí que pase Tiene la sustitución de Chile Salud Díaz y entra Gutiérrez Estamos jugando con Jordi Alba Y la perdemos, recupera Chile Recupera Jordi Alba que estaba tirada en el suelo Jordi Alba, Jordi Alba busca el centro y... Nada Y Xavier Alonso Al muñeco Vamos a recuperar atrás Despeja en Chile Toma el oxígeno Y Piqué controla atrás a Jordi Alba Cuando viene Iniesta Xavier Alonso Alonso Recupera Chile Sería un punto por FIFA que pusieran los jugadores que están jugando La verdad es que no me conozco todas las selecciones Y... Bueno, todos los jugadores, evidentemente Ramos Juega con Xavier Alonso La perdemos Ahí está, otra vez Chile Atacando Y salta por encima Cuidado Cuidado Iker Rebote Y... Fuera Bueno, pues vamos a hacer un cambio Bueno, triple cambio Salen al campo Fernando Torres Fabregas y Pedro Sacamos a Diego Costa Xavi Y David Silva Con las cosas muy, muy claras Para tomar una decisión así Triple cambio Ahí está, sacando de puerta con Casillas Ahí está, jugando Chile Cuidado Cuidado Y va poco a poco Pero se acercan En el área En el área La saca La marea Saca los jugadores españoles Recupera ahí Tiene Torres Tiene Torres Contro el área Palo y Ya nada Con espacio Para el centro Nada Dios mío Al menos ha conseguido despejar Atención porque sale al corte Y aleja el peligro Valdivia Medel Ha hecho que pierda el valor Tras esa entrada Tarjetas Pelicuetas Seguramente Raros que no haya pitado ya el árbitro Seguro que verá la cartulina Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está Están jugando con nosotros Se está escapando ¿Qué pasa aquí? A ver A ver A ver A ver Pabregas Busquets No puede Recupera Busquets Torres Torres Ab Xavi Alonso No llega No recupera Ahí está Xavi Alonso En largo no llega Busquets Fábregas Iniesta Centra Y Golazo Golazo Torres Golazo De chilena Qué plasticidad Qué atrabacia Qué clase Uno entre mil Manolo Pocos a lo largo de la temporada Serán tan espectaculares Al mover tanto el balón Están burlando a toda la defensa Y eso les ha permitido disfrutar De más espacios Para sus centros Bueno pues aquí El 3-0 De torres Unito 84 Y ya podría ser así En realidad Esperemos que sí Ahí está Tarjeta Aspilicueta Tarjeta amarilla Está jugando Chile Atrapetamos Siguen ellos Entrando en el área Atención Cuidado Estamos Recuperando Torres a Pedro 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 contra 3 Y Corner Otro cambio Para Chile Sale Valdivia Y entra Pinilla Pero ya En el minuto 88 No podrán hacer nada De esquina Nada Ahí tiene Pedro Detail Fuera Esta repetición Esta repetición de la jugada Y nada Bastante Desviado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuánto va a alargar El árbitro Está cumpliendo el 90 Dos minutos más Saque banda para España Y vamos a cumplir Y vamos a cumplir el segundo partido también con victoria 6 puntos Y veremos el resultado del partido entre Australia y Holanda Decimos que esta Recibiden será ficticia Ya que España perdió contra Holanda Pero Vamos a ver cómo evoluciona Y final del partido Victoria de 3 a 0 Frente a Chile Y esto es todo Nos espero en el próximo partido Que será Australia-España El tercer partido de la fase de grupos Y veremos a ver si Si la roja continúa en el mundial En octavos o no Muchas gracias por ver el vídeo Para like si os ha gustado Y os espero en el próximo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!